a daniel nosotros vamos pero vamos a aprovechar esta oportunidad de hablar de lo que ha sido la historia musical en la república dominicana los ritmos los toda una generación de diversos tipos aquí la bachata que empezó como una música despreciada y una música que decía la música de los guardias y de la vida alegre estoy diciéndolo en un dominicano prudente pero se logró transformar y hoy ya se declara patrimonio ¿sabes qué? patrimonio mundial y ahí sale la palabra bachata porque no se refiere a bachata cualquier cosa una cosa sin clase y precisamente por eso que tú sabes que el merengue estuvo también su historia al principio la de la la alta sociedad no aceptaba el merengue si es el merengue no era la música de salón Trujillo es que lleva el merengue a la sociedad y lo impone en el país como se le decía música de salón música de salón Trujillo impuso el merengue aquí recuerdo que Trujillo llegó ahí en santiago en el centro de santiago el centro social de santiago entrar con caballo y todo hablando de ese merengue quienes fueron los primeros intérpretes de merengue incluyendo esa parte cuando no entraba a los salones de baile bueno aquí se comenzó a hablar de merengue con la orquesta de santa cecilia de alberti pero anteriormente a eso no vivían en el país pero se daba a conocer ángel viloria en el conjunto siuaeño aquello de mal pelado de vino nai y luego un merengue que ya era un merengue un poquitito más como el salón un merengue más estilizado que fue Negrito Chapuzó y Damirón que lo hacían con merengue el merengue de Damirón pero aquí en el país definitivamente el merengue explota en su concepto ya moderno como el Frido Vargas pero antes de eso había orquestas como por ejemplo la de Ramón Gallardo con Rafaelito Martínez que hizo su época incluyendo la creación de música como la mulatona una mujer que ya vi en una noche de luna y el merengue cuando tiene Alberto Bertran Alberto Bertran si Alberto Bertran fue definitivo con el Negrito del Batey a mi me llaman el Negrito del Batey porque el trabajo para mi es un enemigo el trabajar yo se lo dejo todo al juey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo a mi me gusta el merengue apambicheao como una negra retraquiera y buena moza a mi me gusta bailar de medio lao bailar medio apretao como una negra bien sabrosa el Negrito del Batey que muchas veces si fue que se le bautizó a Joseito Mateo pero que esa canción era de Alberto Bertran exacto y te voy a decir algo el merengue no solamente ya tenía concepto en República Dominicana porque Antonio Morel fue la de las grandes orquestas del país que se distinguió por hacer un merengue diferente un merengue jazz y me recuerdo de la versión que él hizo de Skokian y luego teníamos a Javier Cogata el español que inclusive hizo un disco de merengue un buen computador de merengue y Napoleón Sayas y su orquesta que residían en España que ya le daban un toque internacional al merengue Música ahí fueron las primeras veces que se escuchó merengue fuera hasta que Johnny Ventura después de Wilfrido ofrecer el cambio de arreglos y del sonido del merengue Johnny se encarga de internacionalizarlo Música 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 Porque hay que reconocer que Johnny Ventura fue la figura más reconocida del merengue que más lo llevó Wilfrido lo transformó pero Johnny lo llevó un poquito lejos Música que quien traza las pautas del baile la cadencia del merengue Música 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 que nadie lo puede igualar Tiene en sus ojos todo el fuego de mi quisqueya tropical Y cuando baila tiene un ritmo y una cadencia ritual Tiene el encanto de su tierra y el enrujo de un palmar Entonces tenemos a María Antonieta Roncino Ya es un poquito más adelante Una serie de vedettes que había en el país Que son las que también dan a conocer Un merengue un poquito diferente Pero ese merengue estilizado Se le debe a la Orquesta Santa Cecilia De acuerdo a mi concepto Porque yo creo La Orquesta Santa Cecilia Que fue la primera gran orquesta de salón Que tuvo el país La Orquesta Santa Cecilia Con pareja Que no le baile así Bien pegadito Que me gusta a mí De aquí para allá De allá para acá A mano a mano Se me dio al lado Con pareja Que no le baile así Bien pegadito Que me gusta a mí Bien pegadito Que me gusta a mí Entonces ahí estaba Rada Merelles Alfavo Este que después se fue A Puerto Rico Y otras orquestas de dominicanos Que en esa época Pues tuvieron su papel ¿Y Don Luis Rivera? Don Luis Rivera seguro Porque tú sabes Que es la historia de Don Luis Rivera Que llegó y se quedó aquí Sí Que Trujillo no lo dejó salir Dijo que no Y Don Luis Fue un hombre que Transformó mucho Hizo mucho por el merengue Pero el merengue tradicional Junto con Luis Cala Con Luis Cala Oye hijita Y ese no es Porfirio El que tocaba Cállate tilito Tú no ves que por ahí Andan los fariseos ¿Los fari qué? ¿Y qué gente son esas? Tú sabes Tú sabes Inmigración Aquí hay un chivo Inmigración Tú sabes Conmigo Tú sabes Tú sabes Conmigo Te voy a Chivate Me estás Preparando Porque va a viajar Me estás Preparando Porque va a viajar Inmigración Aquellos chivos Inmigración Aquellos chivos Fue un merengue Un poquito más Porque todos No recuerdan Que Luis Cala Comenzó como merenguero Tenía su grupo Un sexteto Luego Luis Cala Que se dedica A escribir boleros Pero yo Comenzó ahí Isidoro Flores Fue otro De los que pautó Lo que es el merengue Típico Que era también Un cuarteto Un sexteto Pero la característica Del merengue Fue siempre Narrar Episodios De la vida cotidiana Y siempre fue Con una El doble sentido Elegante Porque el merengue Desde el principio Fue un doble sentido Carro pichado Muy bien Que yo me iba A Panamera Yo me iba A Panamera A mí me dieron A púar A mí me dieron A púar Pero que dicen En sus seres Hay que dicen En sus seres Oye Que marito Rebesito Que marito Tan bonito Yo me recuerdo Trabajando en Puerto Plata En la emisora La Voz de la Libertad De Luis Pelegrín Que tenía La fiesta del bote Los domingos En Long Beach La playa Por la mañana Hasta la noche Ahí fue la primera vez Que yo oí Un merengue Tocado por una orquesta Que me dejó paralizado Fue Luis Pérez Luis Pérez Tocando La agarradera Que fue el creador De La agarradera Hoy este merengue Que es el de la agarradera Hoy este merengue Que es el de la agarradera No bailan las niñas Y también las viejas No bailan las niñas Y también las viejas La agarradera No la bailo yo La agarradera No la bailo yo La bailo una vieja Y del tiro se murió La bailo una vieja Y del tiro se murió Yo me quedé Yo dije ¿Qué es esto? De verdad que me sorprendió Y luego Un poquito más adelante Le escuchamos con Johnny Ventura Que lo hizo de él Lo hizo de él Lo hizo de él Definitivamente Y la particularidad De Johnny en el merengue Es algo extraordinario Y hoy este merengue Es el de la agarradera Hoy este merengue Es el de la agarradera No bailan las niñas Y también las viejas No bailan las niñas Y también las viejas La agarradera Que no la bailo yo La agarradera Que no la bailo yo La bailo una vieja Y se murió La bailo una vieja Y se murió Al regreso Johnny Ventura Es el símbolo del merengue Definitivo Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Siempre he dicho Que para mí Johnny Ventura Es el símbolo del merengue Definitivo Con el ritmo Con las composiciones O sea El que escucha Los discos de Johnny Ventura Es un retrato Es la bandera nacional Es un retrato De la conducta Del dominicano Cualquiera de las canciones Cualquiera de las canciones El cuavero Miren Ahora en esta época De las navidades Que siempre Es obligatorio Poner la del vecino Está borracho Es el sapatulichón Recuerdo mi gente Lo mucho que gozamos Hasta que escuchamos A mi amiguito Que estaba infaciente Sentado en un banquito Gritando Señor El vecino Está borracho Se acabó la fiesta Ya El vecino Está borracho El vecino Tiene un yello El vecino Está borracho Esconden esa botella El vecino Está borracho Ponle la tapa El sacoño El vecino Está borracho Pero ese hombre Nunca bebe El vecino Está borracho Si sale cierra la puerta El vecino Está borracho Pero va a seguir El vecino Está borracho Aunque tenemos Que recordar Otra época Yo siempre dije Que Yo le decía Siempre maestro Usted fue un hombre Que se la jugó Usted se jugó En un momento En que salió A hacer su merengue Félix de Rosario Félix de Rosario Se la jugó Con un grupo Los magos del ritmo Magos del ritmo Con El manso No encontré Gallos musados Que se pareciera a mí Por delante Y por desesperar Era una cruz de marco Manso que se hizo famoso Con el sonido De su sax tenor Que definitivamente Dijo No trompetas Y un sax Y lo que hizo Félix de Rosario Con el merengue Que comenzó En el En el Hostel Europa Ahí frente Al PAN Independencia Con el sonido Ahí Óyeme Hizo un merengue Definitivamente Diferente Que todavía Se recuerda Eso fue De otra época Se la jugó Se la jugó Bueno es igual Que lo que sucedió A partir De esa generación Ahí llega La grandeza Del merengue Que conocemos Que es El merengue Tuvo su etapa Mira Lo que yo te decía La etapa De la época Del conjunto Sibajeño Ángel Viloria Tioris Valladares Ese grupo Pasa entonces A la de la orquesta Santa Cecilia Luis Alberti Pero luego Viene ahí Johnny Ventura O Alfredo Vargas Johnny Ventura Y entra La época De los ochenta Y entra Feli de Rosario Feli de Rosario En ese grupo En esos tres Y en los ochenta Ya cambia El merengue Se convierte En una fuerza Arrolladora No solamente En República Yo diría Que empezó A dar sus señales A raíz De lo que pasó Con la evolución De Wilfrido Vargas Wilfrido Que es el Máximo responsable De la cantidad De orquestas Que aquí Hemos tenido En el merengue La primera femenina Se le debió a esto La primera femenina Pero cuando hizo Los hijos del rey Eso era una escuela No me tires contra el suelo Que no estamos en la guerra Que con tus uñas Tan largas Me llena la boca Eterra El amor De periquito Que tan cícer Y tan puro A ver que de un besito Se mete en un cuartos Fíjate que ahí es donde debuta Fernando Villalobos Y no solamente él Ahí debuta la iguana Ahí sale todo el mundo Ahí estuvieron Fernando Villalona En un momento Junto con él Raulín Rosendo Que ahora es al cero Pero en su momento Era Pero quien era El director musical Luis Ovalles Luis Ovalles Y Jesús Andrés de Jesús Pero también estuvo ahí Dionis Fernández Aníbal Bravo Pasó por ahí O sea Que la mayoría De los dueños De orquestas Pasaron por los hijos del rey De una u otra forma Los Kenton Fueron parte De los hijos del rey Mi mujer salió Muy bien arreglada Todavía no llega Y esté madrugada Yo la esperaré Dándome mi trago Pero cuando llegue Eso es palo y palo Yo no sé decirle En dónde está ella Pero cuando vuelva Es palo con ella Palo, palo, palo con ella y palo Palo con ella y palo Palo, palo con ella y palo Palo con ella y palo Puede decirse que ese fue El show del mediodía Del merengue Bueno, yo diría Que esa fue La escuelita La escuelita La escuelita Del merengue Donde No, el show del mediodía Ocupa Su máximo esplendor En los ochenta Producto de Que era la plataforma De promoción Y de presentación De ese merengue Entonces, eso es lo que Consolida el show del mediodía Musicalmente Musicalmente hablando No, y Wilfredo Mira, uno El día que aquí Se saca justicia Con Wilfredo Vargas Habrá que decir Muchas cosas de él Como Aquello Que lo otro Pero De ahí salió Mucha gente Sí Es el padre del merengue De ahí salió Mucha gente Melquín Concepción Las chicas del can Altamira Banda show Sale de Wilfredo Entonces, oye Tiene que quitar su sombrero Con Wilfredo Sí, fue un hombre Fue un visionario Un hombre Además que tomó Muchos riesgos Se atrevió A dar oportunidad Que es lo más importante Mira, de hecho Dionis Fernández Que ahora Está celebrando Sus cuarenta años En el merengue Sí, hay una reunión Con Sergio Lo que siempre lo destacó Con padre Sergio Sí Lo que siempre lo destacó Fueron los cantantes Que tuvo Señores El frente De Dionis Fernández Eran todos estrellas Ayer pasé por su casa Y no estaba Sabiendo que mi regreso Es volverá Ayer pasé por su casa Y no estaba Sabiendo que mi regreso Es por verla Contento de eso Que tengo de amarla Y sabe que estoy sufriendo Es por ella Contento de eso Que tengo de amarla Y sabe que estoy sufriendo Es por ella Por ella que estoy así Por ella que estoy entregado Por ella que estoy así Por ella que estoy entregado Sobado y pegado Compay Y lo demostraron Y lo demostraron Luego de manera individual Cada uno tuvo su éxito El Zafiro Estuvo en la gran orquesta Pero Pero el Zafiro Tuvo Desapareció Si Todos sabemos Los problemas que tuvo Luis Manuel El Zafiro Pero oye Carlos Manuel Carlos Manuel Pero otro de los grandes Renovadores Renovadores del merengue Si Porque ese merengue flamenco Que él hizo Pero bueno Acá había que oír Mi cantao Mi cantao Es un lamento Ay Porque estoy enamorado Y no soy correspondido Destrozao Estoy por dentro ¡Ale! Perla Maciel Niña linda De papi Para ti ¡Dice! Ay no sé qué hacer Ay no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Ay no sé qué hacer Ay no sé qué hacer Vivo enamorado de tu querer Sin ti no quiero la vida Sin ti mi vida es un dolor Todos me pueden dejar Y soy feliz y me quedo con tu amor Todos me pueden dejar Y soy feliz y me quedo con tu amor Había que tener una condición vocal Sí señor Él se echaba muchas cosas Pero había que tener la condición Había que tener la condición Era un reto Para él era un reto Y para muchos seguirlo Bueno Casi nadie lo siguió a él por eso O sea que no lo siguieron como cantante Porque era difícil Mira En tu historia está La primera presentación Todavía como participante En un concurso De Sergio Vargas Sí En el festival En el show de mediodía Tuve la oportunidad de presentarlo Y cantó él Como casi fue como llegó Sergio El cantante José José Y llegó cantando José José Tuve esa oportunidad de representarme allí Bueno En nuestra primera ronda Obtuvo él La máxima puntuación de la noche Y ahora El lugar número 5 En los 12 finalistas Sergio Vargas Representa a Villa Altagracia Y nos trae en esta oportunidad En Carne Viva Haz amigo el favor De no hablarme de ella hoy Todavía es muy pronto Y la sueño La verdad que Todavía él lo recuerda Con mucho Cariño Con mucho cariño Sí Se sabe todo Lo que dijiste Yo también Lo recita Sí Tuve la oportunidad De poder también Hacer de las primeras presentaciones No sé si la primera O la segunda presentación De Juan Luis Guerre Junto a 440 En el show Cuando todos dijimos Bueno Lo que viene Lo que viene con Juan Luis Va a ser grande Se notó desde el principio Sí se notó Mira Él hizo Él hizo el primero Soplando Que fue el primer Cine que él hizo Que es De una calidad Musical Increíble De Guillo Carilla Manuel Tejada Y un grupo de músicos Dieron lo mejor de sí Y la combinación vocal De él De Juan Luis Los muchachos Fue sencillamente Extraordinaria Muy parecida A los grandes Cuartetes vocales De Estados Unidos Como son Manhattan Translate Singers Y quizás por esa razón No llegó Al gusto popular Porque Juan Luis Tiene ahí versiones De Loreta Versiones De unos merengues Que son sencillamente Unos merengues Para oírse Y para bailarse Pero Al gusto popular No le llegó Y eso que yo creo Que fue lo que hizo A Juan Luis Definitivamente Dar la variación Y buscar Un sonido Más Dominicano A la vez Internacional Y diferente De lo que logró Con la bachata Tú entiendes Que Él Logró sentarse A pensar En eso Del gusto De cómo llegarle Al gusto Del dominicano O fue algo Que le llegó Y él Sintonizó De repente Yo creo que eso fue La sintonía Que él tuvo Que él dijo Yo quiero llegar A la gente Y no le voy a llegar Con esto Te lo digo Porque siento Que a raíz De hacer La famosa Producción De comerciales En serie De Barceló Y compañía Con cada uno De los Estribillos Para esos comerciales Fue que empezó A pegarse Entonces La música De él Ya él tenía Cuatro años En el mercado Recuerdo Que ese Comercial De Barceló De Ojalá Que llueva café No, él De chivo 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 De la loma Quien ha visto Un chivo Haciendo Maroma Tengo Una semana Tapando Poquete Y el maldito Chivo Vuelve Y se Me Me Somos un pueblo Que canta Y con su canto Le canta Cada día La esperanza De ser un pueblo Me 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 O sea Cada uno Que era Algo Aquel que tuvo Dos partes Que era Cantando Sí Que decía Que Los puercos Las palmas Están más altas Y los puercos Se las comen Las palmas Están más altas Y los puercos Comen de ella Entonces ahí Es que comienza Que con Adalgisa Pantaleona No más porque me enamoro Se ponen a dar Querellas Total Las palmas Son más altas Y los puercos Comen de ella Créame Créame Que mucho Lo siento Pero Que dirán De mí Tengo un amor De pasión Por eso A mi Digo es que yo No le puedo Dar el sí Yo no encuentro Un corazón Que me sepa Cotear Cuando yo llevo A tu puerta Llega la abeja Alpanal Llega la abeja Alpanal Como el amor O sea De ahí en adelante Creo yo Que él no comienza De ahí es que yo creo Que él logró La sintonía Y ahí es que se transforma Juan Luis Guerra Y logra hacer eso Merengue Estuvo Hay mujer A tal punto De que sus primeros éxitos Fueron en el campo internacional Oye Mira Mira Búscate un catete Inyectame tu amor Como insulina Y dame vitamina De cariño Que me ha subido La bilirubina Todo el mundo Ay Me sube la bilirubina Cuando te miro Y no me mira Ay Cuando te miro Y no me mira Y no lo quita la aspirina Y no Suervo perece Es un amor Que con carina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro Y no me mira Cuando te miro Y no lo quita la aspirina Y no Suervo perece Es un amor Que con carina Me sube la bilirubina Juan Luis Se destaca aquí Porque se conoce Pero donde realmente Logra el éxito Es fuera del país Así mismo es Entonces tiene que venir Hacia acá Luego A recibir los aplausos Y apoteósico Lo que Juan Luis Y eso es Sinseñamente apoteósico Es un símbolo Es un símbolo internacional Yo recuerdo aquella época La New York Man Ah, de New York Man Estaban ellos Bueno En el apoteósico Porque ellos tenían Un merengue más o menos igual Mis cinco sentidos Están de más Desde ayer Si tú no estás Si no estás tú Yo sé Sacar la identidad Al sentimiento ¿Qué crees? Que hablar así de amor No cuesta nada Y a ver Lo mucho que nos pisa La distancia Me importa por quién Él como cuando y por qué El hierro es mi fe Lo digo sin duda Fue en esa época Al año 88-89 Es lo que te digo Y sin embargo Su grupo Es del año 1984 Exacto Exacto Su gran ex Entonces se produce En el 85 Que es cuando sale Pantera La producción esa Que ha sido Una de las producciones Más grandes Que se ha hecho Y mira Que en el año 1984-85 Es donde el merengue Que recibe el impacto De las producciones De Manuel Tejada Mariel Mercado Era la esposa Es la esposa De Mariel Así fuera Primero junto Con Mariel Con Marisaria Eran las dos Eran las voces Femeninas De Juan Luis Con Roger Sayas De 440 Esa era 440 Original Pero recuerdo Que la producción Que le hizo Manuel Tejada A Alex Bueno Fue algo espectacular Y la mayor parte De los arreglos De Juan Luis Son de Manuel Son de Manuel Bueno que inclusive De ahí Manuel Saca un disco Que para mi Es un tesoro Que fue el disco Que él sacó Con la sinfónica Es correcto La música De Juan Luis Que para mi Es uno de los mejores Discos Que se ha hecho En este país De la música popular Ojalá que llueva Café en el campo Que caiga un aguacero De yuca y té Del cielo Una harina De queso blanco Y al sur Una montaña De verro y miel Ojalá que llueva Café Ojalá que llueva Café en el campo Peinar un alto cerro De trigo Y mafue Baja por la colina De arroz Graneado Y continúa El arado Con tu querer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ojalá el otoño En vez de hojas secas Vista mi cosecha Y pitizale Sembra una llanura De batata y fresas Ojalá que llueva Café El merengue Teniendo muchas transformaciones Fabio Y de manera definitiva Yo creo que el merengue No está muerto El merengue Ha perdido Ha perdido En el gusto popular Pero de difusión Porque tú entras A un sitio A un baile A cualquier lugar Y desde que tocan Un merengue No hay nadie Que se quede sentado Es que la música De la poca música O sea De la mucha música Que hay El merengue Es de la poca Que se baila Sí El merengue Y la salsa Y lo baila todo el mundo Merengue y salsa Es lo que se baila Todo el mundo Y la salsa Tiene dos Jaleitos No Lo que sucede Bastante complicado Para el dominicano La salsa Para tú bailarla Tiene que tener contratiempo Sin embargo Porque tú tienes contrapasos Sin embargo Yo entiendo Y veo Que los extranjeros Bailan más fácil La salsa Que el merengue Sí Porque la salsa Por ejemplo En la comunidad hispana De New York Eso Es increíble Yo aprendí a bailar La salsa allí Y por eso Yo te digo Que yo Puedo decirte Que bailo Cierta salsa Mejor que el propio Merengue Pero es como Una cadencia Porque es un doble tiempo Tiene que ir En doble tiempo En contratiempo Y es difícil Ser un buen bailarín De salsa Es difícil Está bien Pero es más fácil Bailar la salsa Para el extranjero Que el merengue Porque hay una cadencia Hay como Un tumbaíto Porque entonces Exactamente Es más fácil Tú dices Yo me tengo que llevar Pero el cuerpo Tiene que mover Tú no puedes estar Eso es Es diferente Cada cosa Tiene su Tiene lo su Tiene lo su Al regreso Porque nosotros Nos pasábamos El mes de diciembre Completito Completito Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Los recuerdos De los 80 Con las fiestas De final de año Bueno En esta época Me recuerda mucho Que yo Nunca tuve la oportunidad De poder Disfrutar De fin de año En mi casa Nunca yo recibí Un fin de año Ni cedé En mi casa A un 31 Por las sencillas razones Que tenía que estar Trabajando En el gran fiestón De color visión Quiere ver A los representantes Inclusivos De esas navidades Bueno Ahí teníamos nosotros Todas las bandas Pero Todas las bandas Lo clásico Era El conjunto Quisqueya Cuando yo venía Y la gran manzana Y Mili Ellos tres Mili que sabe Pero que sucede Mili y Jocelyn Y los vecinos Mili y Jocelyn Y los vecinos Me acuerdo como ahora Esta noche amanecemos Parandeando Y con esta guacherna Que hay aquí En este salón Con esta guacherna Avanecemos Paroles de los héroes Girando entre la noche La brisa es un Derroche de son En un rambero Locura de colores Calle de curramba Tambores de parrandas Ahí viene la guacherna Viene la guacherna Me envuelve en su compad La reina de los barrios Reina del carnaval Con pasas y mochila Y abarca en tres pasas Miren que guacherna Miren que guacherna Amor, aquí ya me voy Ven para Con la guacherna Aquí está la mini del 85 Ay, 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 ay La mini del 85 ¡Vamos, aquí ya me voy! La guacherna, la guacherna La guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna La guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna La guacherna en carnaval Es el borote en la quinta Que lo quiero me baila Y me buscaba en agua ardiente que yo me movía para rantear La Pocherná, La Pocherná, La Pocherná, La Pocherná en Carnaval La Pocherná, La Pocherná, La Pocherná en Carnaval Yo quiero estar en Barranquilla, mis amigos visitar Saludar a Esther Moreno, la reina de Seca La Pocherná, La Pocherná, La Pocherná, La Pocherná en Carnaval Y venía también la Gran Manzana, con Henry Hierro Tus besos son los que me dan un placer Tus besos son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son todo en mi vida Tus besos son mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Son caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios El conjunto que es que ya quedan los 300 grandes invitados Pero yo te decía que Esto me recuerda El gran fiestón de color visión Porque nosotros nos pasábamos el mes de diciembre completito Completito Grabando de noche Porque tenemos que hacer una fiesta continua Y nos pasábamos el mes de diciembre De noche Grabando una o dos orquestas Si tu veas que ese El gran fiestón tenía 20 orquestas Por ejemplo Durante 20 días Estuvimos grabando Todo el tiempo Cualquiera se pregunta hoy Y habían 20 orquestas Oh seguro que sí Pero habían más de 20 Más de 20 Si diario en el show Presentaban entre 4 y 5 orquestas Y algunas veces hasta 6 o 7 Y eran 5 días Y eran 5 días Y las que no iban al show Las que no iban Que fueron muchas Las que no fueron al show Porque recuerda que también se repartían con el otro programa Con el Caliente Que eran exclusivos Con el del 4 Fiesta Ajá Y entonces con el del Caribe Show Caribe Show Caribe Show El del 4 El del 4 Sabro Show El del 7 Y fiesta Fiesta de Teleantillas Que fue donde nació El Anthony Ríos Animador de televisión Exactamente Fue en fiesta A raíz de la salida De Pedro María Santana Y de Ramón Aníbal Ramos Y entonces ahí Surge 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 Anthony Pero En esa época Eran exclusivos Había mucha exclusividad Antes aquí Era un Pecado mortal Si quiera sentarte tú Bueno tú recuerda Que en el programa anterior Yo te hablé de Radio 1000 ¿Verdad? Sí Estuve aquí Bueno pues yo tuve Lo por el problema mío Radio 1000 Fue Que yo vengo de Bueno Yo Está acostumbrado A tener sus amistades Y me recuerdo Como ahora Que estaba yo Con Julián Cabrera Era periodista De mi team diario Y Víctor deportivo Y de Carlitos Acevedo También del Caribe Y nos fuimos al 5 Al 1 y 5 Ahí Nos sentamos Ahí entonces Yo tuve un problema Con Maxwell Porque en aquel entonces Maxwell Y Radio 1000 Fallada Eran los dueños De los dueños De los napolitanos Entonces me dijo A mí Yo que siempre he sido Rebelde Me dice Jimena de Huerta No mira Los locutores de Radio 1000 No vienen aquí Si quieren sentarse Tienen que sentarse Que los bolitanos Y yo dije No, 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 no A mí nadie Me va a decir Dios, yo me tengo que sentar Porque precisamente Uno viene de pelear Una guerra Y la gente se va a decir Y terminó mi historia En Radio 1000 ahí Cosa que agradezco Porque Dos o tres meses después Me fui a Nueva York Y ya la historia Te viste como fue Miren una cosa Nosotros hablando De esa época Del merengue De los 60 Principios de los 70 Cuando Se empezó a transformar Menospreciando El tema de la bachata Pero aquí hubo Una emisora Que fue de bachata Nada más Radio Guarachita Y hubo una Serie de locutores Que nada más Fueron con él Nada más A la cena Era el principal locutor Entonces está ahí Freddy Ortiz Freddy Ortiz Es uno de ellos Que es hoy Un gran publicista Francis Méndez Francis Méndez Negro Santos Correcto Esos tres Y una de un chico De La Rosa Salen de ahí William Tavares Que falleció O sea que No solamente Radio Guarachita Era la emisora De la bachata Tengo mensajes públicos De los servicios públicos Sino también Que de ahí salieron Grandes locutores Grandes locutores De Radio Guarachita Ninguna emisora Puede tocar tantos discos En un solo día Solamente Radio Guarachita Francis Méndez Yo fui un tiempo Cuando hay nuevos arreglos Cuando hay nuevos arreglos Nuevos acordes También hay que ponerse De acuerdo a eso Y no sin embargo Desmetrando la calidad Eso sucede Con este grupo De Los Pai Masí Que se presentan Una vez más En la costumbre Con un sonido Completo y moderno Aquí están Los Pai Masí Porque tus labios Tienen la sonrisa Que alegra mi vida Y mi corazón Y tienen tus besos La dulce ternura Que quiero con loca pasión Cómo me gusta Cómo me gusta Cómo me gusta Estar contigo Decirte vida Quítame el frío Cómo me gusta Cómo me gusta Cómo me gusta Que tú me beses Y que me digas Que tú me quieres Cómo me gusta Cómo me gusta Completamente diferente Totalmente diferente De tranquilidad Todavía siga sonando Los Pai Masí O sea que el merengue Tiene tantas Diferentes De los grupos Diferentes Están los Pai Masí Y están los Inolvidables ¿Te acuerdas? Los de La Boda Negra Que eran Eran cinco Ellos Sí, sí, sí Y tu anígola Completamente diferente Completamente diferente Y cuando eso es el órgano No era todavía Un instrumento tan usado No señor No Hay en una negra casa Bajo un negro firmamento Y donde es negro el momento Una negra escena pasa La negra doña Tomasa Que una negra giga tiene Con otro negro pretende Su negra hija a casar Resulta que el negro no vivió Tomó como negra idea Quiere que de negro sea La fiesta más singular Se van a una negra iglesia De su negra religión O sea, la verdad es que uno ha tenido que vivir algunas etapas Aquí hubo una orquesta Que fue de unos muchachos de New York Que vinieron Que fue la primera orquesta de Merengue Que tuvo el sonido de Big Bang Que fue la orquesta de César Nicolás Ah, sí Tropete de nuevo con la misma piedra Piedra, piedra En cuestión de amores Nunca he de ganar Porque si es sabido que este amor entrena De cualquier manera tiene que chorar Que vino con el concepto de Big Bang Luego siguieron la de los hermanos No me recuerdo ahora Que era de Higüey Que también fueron muy duros Y otro grupo de hermanos también de Santiago Los Gutiérrez, los hermanos Gutiérrez de Santiago Hicieron un sonido de Big Bang De verdad que Tú te pones a mirar El sonido del Merengue de la familia André Fue completamente diferente Totalmente Fue completamente diferente Mucha percusión Tu sombra no soy Tampoco tienes luz Para poder dudar Otro que me asombra Que tristeza me da Al tener que callar Cuando tú ya no estás De al corazón Tu nombre Hoy, hoy, hoy No voy a llorar Espejo lamentar Tan solo cantaré Lo que diría en mi llanto Que no te quiero No, no, no No te ha podido olvidar Hoy Que no te quiero No, no, no No te ha podido olvidar Hoy Espejo lamentar No, no, no No te ha podido olvidar Que pena, que pena, que pena Sopla Que pena, que pena Que pena Mira Y uno hablando así de hermanos, los hermanos Rosario, han logrado permanecer. Y siguen ahí, tan campante como Juancito y Caminador. Esa gente arrancaron con el vengo acabando. Vivo gozando, estoy soltero, vengo acabando. Mírate ahí, mírate allá, no te he dado cuenta que no estás en la mujer. Es que todos pensaron que en el momento de la desunión, la separación de Toño y ellos, de Toño y Rafa específicamente. Al contrario, nos dieron más Rosario. Sí, y yo te voy a decir, yo felicito lo que logró hacer Rafa. Y reconozco que era un momento muy difícil para él. Primero, él no es un cantante de muchas dotes. Pero sin embargo, supo adaptarse al ritmo de la orquesta. Y supo adecuar su estilo y mantener siendo exitosa la orquesta. Así mismo es. Sobre todo la disciplina, que fue por lo que ellos obtuvieron sus inconvenientes. Es que él supo enfrentar el sonido de la orquesta de Ramón Hernando. Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño, que me quieras no lo voy a lograr. Dicen que nunca has querido y que es divertido para ti el lugar a la mar. Solo un minuto quiero un poco de ti, que será toda mi felicidad. Llegar al fondo de tu par. Y despertar en ti deseos de amar. Y si no te gusto, me puedes dejar. No me importa, 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 no me dejas, no. Y supo también enfrentar el camino arrollador de la Cocoban Que viene con otro concepto diferente de merengue Que viene con otro concepto diferente de merengue Que viene con otro concepto diferente de merengue Tú sabes que Caramba Caramba ya viene el lunes Era un disco de la Cocoban Pero ellos fueron los que realmente lo pegaron Sí, sí, sí Caramba Caramba ya viene el lunes Caramba Caramba ya viene el lunes Ya viene el lunes Resatado de la fiesta uno vuelve a la rutina Siento suele levantarse y pidió esta vitamina Caramba ya viene el lunes Caramba Caramba ya viene el lunes Caramba Caramba ya viene el lunes Mira de Sergio Vargas el merenguero, el cantante Realmente que nosotros podemos decir Bueno para mí Sergio Vargas fue la primera gran voz del merengue romántico Porque fue Y a partir de ahí se transforma Sergio fue un cantante afinado Un merenguero, un baladista completamente original Y las piezas que él hizo todavía quedan Sí Y a partir de ahí se empieza todo el mundo a preocupar por tener un buen cantante Frente de la orquesta Sí Y él lo hizo a nivel cuando él se va Él lo hizo a nivel solo Porque cuando Sergio Vargas hace su gran desecho Y su madre mía y demás Es él como solista Yo sé Yo sé que la distancia no te alejará de mí Decía mi madre al verme partir Y que tus veinte años yo los volveré a vivir Sus labios temblaban no sé qué sentir Es la primera vez que te vas de mí Qué pena que tengo Es la primera vez que te vas de mí Qué pena y qué dolor Qué manera de sufrir Es la primera vez que te vas de mí Madre mía, deja de llorar Él hace su debut con Dionis Fernández Pero luego se va solo No, luego se va con la orquesta de los hijos de Puerto Rico Y tiene tiempo conmigo Entonces, pasa los hijos del rey Pasa los hijos del rey Se van los hijos de Puerto Rico Regresa al país Regresa donde su compadre Y ahí es donde hacen los diseñadores Ahí es donde él explota Tengo un nuevo corte de vida al sazón Más ligero y sencillo Y a mí la compañía Tengo un truco de luz Me está diseñando un cartón Síguido yo Yo de Calvin Klein y Gloria Van Verde ¿De quién? Yo tengo un taraje Yo tengo un taraje de galán De puche un cenicero de barfil Lo compré para mi sala Tengo un traje de Issa Loren Y un perfume de paco roba Seis corbatas diseño Como toda la gente Dos camisas que son cacheres Tres pañuelos tengo cochanes Cuatro jeans, un reloj y un mantel Yo de Sergio Valente Como toda la gente Vuelve y se va Mira, mira Otra cosa que nos deja Wilfrido Arraputín Arraputín El hombre que se fue famoso A finalizar con el año viejo Con año viejo, año nuevo Viejo año Que te pasa viejo año Pero que te pasa Que ya tienes tu maleta preparada Y veces que te han botado de la casa Porque es tan viejo Porque no sirve pa' nada Las cosas viejas como tú las botan Mas si sabes que otro llegará Pero no llores Ya de un dragón Que yo te recordaré Por los ratos que te felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré y robaré tu salud Diciendo que regreses algún día Y al tu saludo brindaré Oh año brindaré Oh año brindaré Y a tu salud brindaré Oh año brindaré Oh año brindaré Oh año brindaré Cada orquesta ha dejado un legado con un cantante o una pieza de instrumentalista que se recuerdan y que fueran exitosos aparte, porque Dierrera sale de la banda de Wilfrido, el primer rap lo hace. Dierrera sale de la banda de Wilfrido, el primer rap lo hace. He superado la riqueza de los chujillos, lo que pasa es que yo soy hombre sencillo, 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 el escante rico y sencillo, la sencillo como un jardinero que vive de flores, recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores. El primo es el padre del merengue. Sí, así es. En definitivo, el padre del merengue. Bueno, la verdad que nosotros, será un viejo año, pero para nosotros siempre es una bendición tener un año nuevo. Daniel, gracias, nosotros vamos, vamos a decir que en una próxima ocasión seguiremos hablando de los merengues, seguiremos hablando de los artistas y seguiremos hablando de esas grandes emociones que la vida nos va dando. Vamos a disfrutar la despedida del año y vamos caminando a nuevo año. Vamos, vamos. Yo te recordaré Por los ratos que te felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Bueno, pues.